Hola, ¿qué tal? Queridos pianistas, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Profe de Piano, tu canal de piano, de enseñanza de piano en español favorito y el más grande. En este vídeo os voy a traer cómo tocar para principiantes, megaprincipiantes, la canción Aleluya de Leonard Cohen. ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, primeramente, sin partitura y sin nada, vamos a esbozar la canción de Aleluya. Empezamos en Mi, ¿vale? Vamos a ver primero la mano derecha y después vamos a ver los cuatro acordes, los tres acordes que son necesarios para acompañar esta canción y luego lo podéis abornar todo lo que queráis. Venga, empezamos. ¿Veis? Lo único que estoy jugando es con Mi, Sol y La. Mi, Sol, 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 La, La. Mi, Sol, 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 Mi, Sol, La. La, Do, 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 Re, 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 Mi, 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 Re, Re, Do. ¿Vale? Echad el vídeo para atrás. La, Do, 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 Re, 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 Mi, 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 Re, Re, Do. Estribillo. Aleluya. Perdón, que me he ido. Mi, Sol, La, 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 Sol, Mi, Mi. ¿Eh? ¿Sencillo? Mi, Sol, La, 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 Sol, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. Repetimos esta última parte. Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. Os he querido decir las notas porque yo sé que es muy incómodo ver un tutorial y luego ir... O sea, de esta forma la podéis ir escuchando a medida que la vais tocando conmigo a la vez. Venga. Mi, Sol, 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 La, La. Mi, Sol, 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 La. Ahí podéis hacer esa variación de... Mi, Sol, 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 Mi, Sol, La. Podéis hacer esa variación. La, Do, 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 Re, 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 Mi, 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 Sol, La, 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 Sol, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do. Perfecto. ¿Qué acordes vamos a utilizar para acompañar esta manovaría? Mano izquierda. Pues como va a ser muy sencillo todo, vamos a utilizar un tipo de acompañamiento que yo ya os he hablado en algunos vídeos, que es el acompañamiento del acorde desdoblado y seguido de la tercera del acorde con el dedo 2. Es decir, por ejemplo, Do mayor, que ya sabéis que es Do, Mi, Sol. Lo desdoblo, la tercera la quito y hago Do, Sol, Do, una octava más para arriba y después la tercera la paso aquí, a Mi con el dedo 2. De tal manera que en vez de hacer así, hago así. El acorde es el mismo, pero suena de otra forma. Esto es muy convencional. Y esto es mucho más bonito. Es verdad que exige un poco más de trabajo porque hay que mover la mano. Si al principio no queréis mover la mano, podéis hacer simplemente... Porque esta brillantez de esta nota alta contrasta con si lo hacemos todo con las notas bajas. Es verdad que en esa segunda variación hay que mover también un poco más la mano porque no suele llegar. A mí sí me llega, pero veis que tengo que estirar mucho, ¿vale? Lo normal es levantar la mano. Bueno, vamos a empezar. Truco con el tema de los acordes. Previamente os voy a dar un truco. Los acordes forman parte de la melodía. Es decir, acompañan a la melodía, pero forman parte de ella. Es decir, que si yo estoy haciendo... Mi, Sol, 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 La, La... El acorde que yo voy a tener va a ser este. ¿Qué nota la completa? El Do, ¿verdad? Y como hemos dicho que lo desdoblamos, así. Pues entonces nos quedaría... ¿Veis? Sencillo. Y el La viene de otro acorde. Viene del hacer Do, Mi, Sol a pasar a hacer Do, Fa, La. Que es el acorde de Fa mayor con la quinta bajada, puesto que tenemos el acorde de Fa mayor, Fa, La, Do. Y aquí lo que estamos haciendo es Do, Fa, La. Pero no os quiero liar con terminología de acordes, porque tampoco merece la pena. Lo que tenemos son estas notas, el acorde mayor, y en la izquierda las podemos usar también. Podemos utilizar Do, Fa, La. Con la misma tecnología que antes, la misma metodología, digamos. Lo hago aquí para que sea mejor en el vídeo. El acorde de Fa, La, Do es este. Luego quito la tercera. ¡Pum! La levanto. Desdoblo a una octava más. Y luego cojo la tercera por esa octava. Ese sería el acorde. Nos podría quedar una cosa así. Lo puedo hacer aquí abajo o aquí arriba, donde quiera. Puedo empezar. Voy a ver un segundo si se ve esa nota en el vídeo. Sí, sí se ve. Perfecto. Venga. ¿Veis que bien queda? No tenéis que hacerlo todo seguido. Podéis hacer esa pausa para daros tiempo a colocar la mano. ¿De acuerdo? No es lo mismo colocar la mano, pasar de aquí a aquí, que pasar de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque nuestro campo de visión, que está centrado aquí, se nos va a desplazar más hacia la izquierda. Vemos peor. ¿De acuerdo? Entonces el cambio de hacer Fa a Do es más complicado que el de hacer Do a Fa. Aunque sean los mismos, es más complicado. ¿Vale? ¿Veis lo que he hecho? Es... Perdón. Es inmediato. Pienso y doy nota. ¿Vale? Pienso. Y eso es lo que hago. ¿Vale? Luego en las partituras, haciéndolo así, aunque esto parece una técnica sencilla, luego en la partitura es complejo. Pero si os acostumbráis a tocar de oído este tipo de canciones así, luego cuando veáis las partituras decís... De hecho, si esto es lo que yo estaba ensayando con el profe de piano todo el tiempo. Perdón. Vamos a pasar a la parte de... La, Do, 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 Re, 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 Mi, 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 Re, Re, Do. Pues, ¿qué notas estamos usando? Estamos circulando alrededor de La, Do y Mi. Luego, por lo tanto, nosotros vamos a hacer aquí lo mismo. Empezamos en La, Do, Mi. Esta va a ser el acorde, ¿no? Pues entonces, esta que es la tercera, digamos, la voy a desdoblar aquí. Y voy a hacer... A ver, a ver... No, a ver... Si el acorde es La, Do y Mi, en este voy a hacer una cosa diferente. Voy a hacer así. Voy a tocar el acorde La, Mi, La y voy a ir aquí. No, no estoy haciendo una cosa diferente. Se me ha ido la olla. Es La, Do, Mi y estoy desdoblando otra vez La, la segunda. Perdón, la tercera. La, Do. Con ese acorde, que es La menor, vamos a ir a meterlo dentro de la obra. Veis que he variado hacia este, que está en Sol, ¿no? La, Do, 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 Re, Re, Re. Y aquí tengo la otra base Sol. Sol, Re, Sol, Si. Porque el acorde es Sol, Si, Re. Sol mayor. ¿Vale? Entonces, como me voy hacia el Re, y el Re forma parte de este acorde, pues entonces hago Sol, Re, Sol, Si. ¿Vale? Y me queda esta forma. La, Do, 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 Re, 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 Re. Vuelvo La. La, perdón, aquí. Mi, 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 Re, Re, Do. Como puedo quedarme con el Do aquí y con el La, primero, porque queda bien, y segundo, porque fue una parte del acorde. Y ahora volvemos otra vez. A Mi. Mi, Sol, La, La. Y como tengo que bajar el acorde, pues entonces, y tengo que pensar, porque voy a hacer la izquierda, empiezo otra vez con el Mi. Mi, Sol, La. Mi, Mi, Sol, La, La. Pues, ¿cuál es el acorde? Re, Fa, La. ¿Vale? Pero nosotros en la mano izquierda hacemos Fa, Do, Fa, La. Mi, Sol, La, La. La, Sol. Y aquí volvemos a Mi y, por lo tanto, volvemos a Do Mayor. Do, digo, Mi, Mi. Mi, Sol, La, La. La, Sol. Y ahora vamos a ir bajando. Mi, Mi, Fa, Mi, Re. Y como este forma parte de Sol Mayor, voy a ver si se ve bien. Si se ve. Hacemos Sol, Re, Sol, Si. Mi, Re, Do. Con Do Mayor. Vamos a juntarlo. Empezamos. Vamos a juntarlo. 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 Esto se repite un montón de veces Podemos darle también acordes en la mano derecha De esta forma O en vez de acordes, intervalos también Gracias por ver el video Os recuerdo en este momento Que os tenéis que suscribir al canal Y pulsar el botón de la campanita Para estar atentos a las notificaciones Cuando saco un nuevo video Suscribe, suscribe, suscribe y like a tope Bien, seguimos con el video Chicos, tenéis la base de la canción Aleluya de Leonard Cohen Y podéis en la mano derecha Formar acordes O como lo que yo doy a hacer Acordes arpegiados Gracias por ver el video Octavas Voy a hacer un montón de variaciones Veis que una de las apariciones que he hecho En la mano izquierda Es tocar esta nota Y esta La de la octava Precisamente a la vez Por ejemplo Tiene un poco más de sonoridad Al tocar Exige un poco más de práctica Pero bueno Yo os voy dando trucos Para que una vez que tengáis la base Podáis ir enriqueciendo Y ya si queréis llegar Al nivel Al nivel al que ha llegado Rush de pianist En el video del concierto Del primer concierto De alumnos del profe de piano Que os voy a dejar aquí En la tarjetita Que os recomiendo Que le veáis La última canción del concierto Es Aleluya Pero tocada ya Con partitura Y tocada por Rush de pianist Una magnífica cover Que formó parte De el concierto El primer concierto De piano De alumnos Del profe de piano Que soy yo Semua Bueno chicos Os voy a dejar aquí Con este video Espero que le deis like Espero que veáis el concierto Y si queréis aprender a piano Lo mejor que podéis hacer Es matricularos en el megacurso De el profe de piano Que aquí también os dejo la tarjetita Porque es el mejor curso Que vas a encontrar en internet Y sobre todo Aprenderás música Aprenderás a leer música A leer partituras A leer solfeo A leer las notas En el pentagrama Y aprenderás a tocar estas canciones Como nos hacen los alumnos Del profe de piano En el primer concierto Fijaos en la interpretación Que hace Rush De Aleluya Con ella Os voy a dejar No en este video Sino Invitándoos A que veáis Esa canción Y a que os matriculéis En el megacurso Nos vemos en el siguiente video Os quiero pianistas Hasta luego Chao